Hay que ver, hay que ver Por hacerlo bien, me entregué todo entero Hay que ver, hay que ver Cómo pasa la vida, parece que fue ayer Que dejé mi guarida para echarme a volar Con mis alas cachorras y empezar a juntar Pedacitos de gloria Hay que ver, hay que ver Cuánto tiempo ha pasado Yo sigo como ayer Igual de enamorado De la luz, del color Del amor a un día Del sencillo valor De las cosas sencillas Nada tengo de más Ni tampoco de menos Ni he querido jamás jugar al chico bueno No me gusta el sabor del arrepentimiento Ni menos el color de los predicamentos Se han podido pasar Cosas malas y buenas El balance final Ha valido la pena La presea mejor Que jamás he tenido Que sentir la emoción De la palabra amigo Hay que ver, hay que ver Cómo pasan los años Parece que fue ayer Que pise un escenario Por la primera vez Tenía tanto miedo Y hay que ver, hay que ver Aún lo sigo teniendo Hay que ver, hay que ver Hay que ver, hay que ver Hay que ver, hay que ver Cómo pasan los años En la vida de un cantor Hay que ver, hay que ver Viviendo nuevos caminos Para cantarle amor Hay que ver, hay que ver Sintiendo siempre temores Cuando empieza la fe Hay que ver, hay que ver Y cuando llegue el aplauso Y esa es la combinación Cuando piso un escenario Al soberano sigo temiendo Y cuando suben las cortinas Del teatro Mi corazón va muriendo Cuando piso un escenario Al soberano sigo temiendo Es el que dice lo que va a pasar Es el que te está exigiendo Cuando piso un escenario Al soberano sigo temiendo Es experiencia terribida Pero jamás repitiendo Hay que ver, hay que ver Cómo pasan los años Parece que fue ayer Que pise un escenario Por la primera vez Tenía tanto miedo Que hay que ver, hay que ver Aún lo sigo teniendo ¡Oh, oh, 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 oh! Que hay que ver, hay que ver Gracias.